En muchas culturas africanas se comparte una leyenda sobre el origen de la muerte. Nyanbeweke, el poderoso creador, envió a un camaleón para anunciar a los hombres que nunca morirían. Pero un lagarto también le llevaba al mismo tiempo el mensaje contrario. El lagarto era más rápido y llegó primero, erigiendo así la naturaleza mortal de los humanos. El camaleón, decepcionado, les prometió entonces que los espíritus de los muertos vivirían, mientras hubiera alguien que los recordara. Los vivos pedían consejo y protección a los muertos, y estos se comunicaban con los vivos a través de sueños. Pero los humanos no los entendían, y pidieron ayuda a los espíritus del bosque. Con sus cantos y danzas intentaron hablar con ellos, pero solo recibieron el silencio por respuesta. A los humanos les preocupaba que solo podían escuchar los sonidos de los muertos, pero no podían comprenderlos, ya que eran invisibles e intangibles. Entonces, Nianbeweke, dios del cosmos, con toda su sabiduría y belleza, hizo que las almas de los muertos tomaran la forma de animales, y así pudieran convivir con los humanos. Se cuentan muchas historias de hombres y animales. En una región de Camerún, piensan que los hombres al morir se convierten en vacas. Sus cabezas simbolizan el útero, cuna de la fertilidad, y sus cuernos las trompas de falopio. Piensan que el camaleón cambia de color cada vez que un humano se convierte en vaca. En cierta manera, esta leyenda cuenta la vuelta a la vida. Los cuentos tradicionales de Camerún se relatan al anochecer y están llenos de espíritus. Seres invisibles con poderes para el bien o para el mal. Estos espíritus viven bajo tierra, en un mundo muy parecido al de los vivos, pero al revés. Los espíritus duermen durante el día y salen de noche. Sus cuerpos deambulan sin rumbo, bajo destellos de luces o bajo las sombras. No se recuerda que existieran esos espectros antes de la esclavitud. Cogieron a los hombres y mujeres. Los deshumanizaron como fantasmas errantes. Crearon su muerte social y su pérdida de memoria y sentimientos. Cuenta la historia que un día aparecieron hombres extraños con trajes claros de botones dorados. Tenían unos grandes bigotes en mitad de una cara rosada y les salían gotas de agua que les hacían brillar bajo el sol. Al principio sintieron curiosidad por la magnificencia de lo que veían. Después pensaron que esos hombres negros que habitaban las tierras eran fuertes y sus vidas estaban vacías, puesto que no tenían catedrales, ni palacios, ni libros. Eran unos salvajes. Les pusieron cadenas. Los vendieron como si fuesen sus posesiones. Y arrasaron los bosques de maderas valiosas. El corazón de los bosques sagrados ahora está en manos de los nuevos colonizadores. Un país tan rico en recursos y con tanta pobreza. Me duelen los ojos de ver la pobreza. La vida en Camerún me conmueve. Es una historia de resistencia. De endeudamiento con los poderosos. De pasado colonial y de presente colonial. Los mismos que explotaron sus riquezas ahora tienen concesiones de tierras a las que depredan y estenúan. Es la eterna repetición del colonialismo. Los antiguos dioses enseñaron a los cameruneses cómo hacer herramientas. Lo que a su vez les permitió cultivar alimentos. Construir refugios y respetar la naturaleza. Pero los pequeños agricultores compiten frente al monstruo mundial. Hace tiempo que os olvidasteis de los antiguos dioses y eso os quitó vuestra identidad. Muchos son los que quieren ayudar. Pero lo que hacen asiduamente es alimentar estereotipos racistas y reafirmar el paternalismo occidental. Me recuerda una historia que escuché una vez. Una mujer embarazada iba camino de su casa, cansada. Después de estar todo el día trabajando en el campo y en la granja. Le dolían los brazos y las piernas. Tanto que parecía que llevara unos zapatos de barro. Pero iba descalza. Una mujer de la ciudad la vio que apenas podía andar y le regaló sus mejores zapatos. Unos zapatos de tacón forrados de satén azul de allén de los mares. Agradeció el gesto. Pero no sabía ni cómo ponérselos. Ella se volvió y le dijo. ¿Cómo pretende que me ponga sus zapatos si yo no vivo en su mundo, no ando por su mismo suelo y no respiro su mismo aire? ¿Podría usted ponerse en mis zapatos? Pocas leyendas son tan famosas como las que concierne a Mami Wata, que lo mismo te da la vida a través del agua como te la quita ahogándote. Un día, un muchacho fue seducido por su canto de sirena. Se acercó a la orilla del mar y vio a una mujer hermosa que se peinaba con un peine de plata. La mujer le dijo. Ven aquí y bésame. Tú necesitas ser feliz. Y el muchacho le habló de su sueño. Quería vivir en un mundo donde todos estuvieran cuerpos. Donde poder tener una vida digna. Quería dejar atrás ese mundo tan desequilibrado en el que había nacido. Entonces la mujer le susurró al oído. Cuando caiga el sol y sus últimos rayos quemen la selva, camina y no mires atrás. Más allá del mar encontrarás una tierra generosa. Pero es difícil llegar. En el camino tendrás angustia, incertidumbre y miedo. Cuando pases la última alambrada, te darás cuenta de que ese no era el mayor obstáculo. Vivirás rodeado de vallas invisibles porque eres diferente. No hay un lugar especial para tener una vida digna. Algunos lo encuentran allí. Y otros aquí. Y otros aquí. Gracias por ver el video.